y empezamos este segundo bloque para hablar de las olimpiadas cuenca del salado recordamos que habían comenzado el fin de semana anterior sábado y domingo y este sábado y domingo pese a que las condiciones climáticas no fueron las mejores igualmente se pudieron disputar todas las actividades y finalizar esta edición número 17 de una de las competencias deportivas y se quiere más importantes que tiene esta región sin dudas y la provincia de buenos aires en general lobos volvió a ganar esta edición cosechando 76 puntos en el caso de las heras terminó en el puesto número 17 con 24 unidades mejorando levemente lo hecho en el 2008 en el 2018 perdón donde había terminado en el puesto 18 con 21 puntos es cierto que hubieron varias disciplinas que las heras se había anotado y terminó no presentándose como el caso del hockey masculino el rugby esto descuenta puntos no es que no suma sino que descuenta puntos por lo que esto terminó jugando en contra en ajedrez el equipo arense estuvo integrado por claudio perino jorge billiol nicolás durán y jorge trove terminó quinto las heras saladillo fue el campeón en el beach volley masculino el domingo a las tres de la tarde las heras jugó la semifinal ante luján terminó perdiendo 2 a 0 21 a 17 y 21 a 16 fueron los parciales la dupla herencia estuvo compuesta por sebastián abagnina y juan manuel paso heili en deportes electrónicos santiago ávalos en el salón de actos municipal de lobos el sábado de las 10 y 45 de la mañana le ganó por octavos de final a 25 de mayo 2 a 0 ganándole 4 a 0 cada uno de los dos partidos y en cuartos de final perdió 2 a 1 ante san vicente fue 2 a 0 victoria para el herencia el primer partido perdió 3 a 2 y el tercero empataron 0 a 0 y perdió por gol de oro la medalla dorada de la jornada llegó gracias a la pelota paleta tricampeón se consagró las heras en la cancha del zurdo francisco mellino y camilo candal le ganaron el primer partido 3 a 0 a roque pérez el segundo 3 a 0 a cañuelas en semifinales ya el domingo le ganaron 3 a 0 a chivilcoy en un partidazo y en la final le ganaron 2 a 1 a mercedes perdieron 20 a 10 el primero pero luego ganaron 26 y 10 a 4 el segundo y el bueno respectivamente como decíamos no se presentó el rugby en el voley las heras perdió en semifinales 3 a 1 ante san andrés de giles y también las heras participó en golf y en 10 kilómetros no tuvo representantes sin duda para destacar lo hecho por el fútbol que el fin de semana anterior había ganado los tres partidos que tuvo que jugar inclusive un día que jugó dos encuentros y de esta manera jugó la semifinal ante saladi ante chivilcoy perdón y le ganó 3 a 0 con francisco en el arco villagra salomón magallanes y el ustondo martínez arricau ser maten y ocho en el mediocampo girola y acotardo en la delantera estuvieron también en el equipo mendivil cunningham gali gómez andrade e iturburu con goles de lucas acotardo de final emiliano gerola y marcelo gómez ganaron 3 a 0 el domingo la final ante mercedes fue el mismo 11 con un solo cambio nahuel gali por chicho que fue en condición de suplente perdían 2 a 0 lucas acotardo descontó pero no alcanzó terminaron quedándose con la medalla plateada igualmente muy pero muy meritoria actuación